¡Gracias! 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 ¡Hero un salatete! ¡Y intenta que sí! ¡Lo cita ahí! ¡Que se haga ya un poste! ¡cken! ya hace lo que había de hacer pero lo que estoy teniendo es... ¡Para lo que estáis teniendo! ¡Para lo que estáis teniendo! ¡Para y te va, estaba ahí! ¡Te ha gustado mucho! ¡Bien! ¡Para saberlo! ¡Bien! ¡Para saberlo! ¡Bien! ¡Para lo que estáis teniendo! ¡Es como si estuvieras a la lixias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Go sau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, no, no. Deixe Hazme Hazme. Deixe Hazme Hazme Hazme. ¡Si esto es! ¡Vale, a mí me deja, Messi! ¡Hala! ¡Vale, a la calle de la ciudad! ¡Que me voy! ¡Vale, Messi! ¡Vale, Magalba! ¡Vale, Magalba! ¡Vale, Magalba! ¡No, no! ¡Vale, Magalba! ¡Vale, Magalba! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!